A ver, esta tía me da una armadura de clan samurai, aunque tengo un atuendo ya. Pero bueno, ay, qué tipo de buff me da, si es que da algo. No sé si puedo subir por aquí. No sé si puedo subir por aquí, no sé si puedo subir por aquí. ¿Cómo que sí? ¿Siempre que llego a un lugar hubo una pelea antes de yo llegar? No sé si, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si. ¡Oh, este sigue vivo! Este sigue vivo. Mira, ahí me tocaron una vez y me sacaron como un tercio de vida. ¿Sareis jugando normal de verdad? A ver, oh. Qué lucian. Todo tengo que buscar el tío que me repare. Que me repare, no, que me mejore la katana. Tierra. Ah, no, esto es lindo. No, me voy a cambiar el sombrero. Pensé que... Uy, creo que desbloqueé otro. Atuendo. Sí, 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 sí. Este no era. Este era. Sí, 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 yo creo que había desbloqueado otro. ¿Por aquí? Oye, no me enteré de qué fue lo que dijo. Ah, ok. Pensé que no había más huellas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esto suena Naruto Es que la Uchiha Tengo como tres misiones al mismo tiempo aquí Hay tres gente solicitando mi ayuda Es algo que me encanta este juego Es algo que me encanta El lugar donde se llaman aquí El lugar de dormir de la casa Quisiera ayudar a la vida Pero todos los que están en el camino No se han disparado a la calle Los hijos Los hermanos Los hijos Los hijos No, 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 no. Hay un artefacto cerca. Está cerca. Hay algo que tengo que recoger. Está por aquí. O tal vez arriba. ¿Qué hay arriba? Esto es lo bueno del atuendo, esta. Hay algo por aquí. Y ahora acá. Y cuando estoy cerca me pulsa el control. Es mal que no desactive eso. Es malo. Sí. ¿Qué es eso? El templo es friendly, ¿verdad? Parece que sí. Tiene pinta de hacer algo donde puedo viajar rápido. Oh, no me diga que puedo mejorar mi katana aquí. Yo pensé que tenía que hacer la visión del hermano de la otra, de Yuna. ¿Dios? Me estaba esperando para esto. Mejóreme eso, señor. Más daño. Creo que solo tengo para una. Oh, yeah. Tiene 300 suministros. What the hell? Esto es bastante. Wow. A ver si este me da una ubicación. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La moda es el clan Samurai. Vamos a ver. Reduce moderadamente todo el daño. Aumenta la salud. Ok, todo super. La que tengo ahorita es buena para buscar los collectibles. Pero definitivamente defensa. Ya, ya. Mejoras necesito, suministro. Pero es cierto. No sé si tenga para cambiar el color. Creo que eso es con otro. Oh, esto le va añadiendo cositas. Mira tú. Nice. Y a este, ¿qué le hace? ¿Qué me parece el juego? Hasta ahorita me está gustando. Como que le pone más. A ver, hay algún cambio aquí. No sé, no veo ningún cambio. La otra sí. Sí. Yo necesito 40.000 suministro. Hay un tío. Aquí debe haber uno en algún lugar. Pero hay un tío que te cambia los colores. Aunque creo que no tengo muchos colores todavía. Aunque este color no está mal. Creo que es este. Ah, no, este es el de... El arco. El arco ya lo mejoré antes. ¿Este que tiene? El arco. ¿Me da algo? ¿Qué me va a dar? Hay un regalo nuevo A ver Oye, ¿tengo que recogerlo? Parece que sí Creo Oh, oh Yes, una máscara Nice Tú sabes, estamos en pandemia aquí Esto es otro nuevo Oh, también me dieron materiales Ok Que genial, me dices si hay mejoras o no Aquí Creo que está ¿Por qué no me sale? Aquí está el mercader El mercader es el que Me cambia los colores, si no me equivoco Aquí no hay Pero hay todo lo otro, así que genial Todavía es bambú No sé si me regalaron otra cosa Compré este relato de Tsushima Continué el viaje allí Para obtener regalos adicionales Hay algo más aquí Busca Sogen ¿Por qué no era la que me dio la armadura? Aquí no hay viento A ver, algo aquí Me sale aquí Ay, Dios A ver si hago eso por error Eso va a estar Sogen Ay, ¿qué pasa si salgo? No, es aquí ¿Quién es este? Mira tú Esto fue ahí, sí Tenía que hablar con este ¿Tenía que hablar con este? ¿Puedo ir a la iglesia de la iglesia? A la masaco otra vez. Esta tía está atrás. Parece que sí. ¿Por dónde podré...? Por aquí hay una salida. ¡Yup! 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 No se puede subir. ¡No he hablado. ¡Yup! ¿Yup addressas ¿sí? ¡Suscríbete a la compañera de árbol! ¡Es aquí que no te guste. ¡Suscríbete a la mente con la mina que para encontrar en mi rueda. Ok!